Bailar en Terra Bailar en Terra Bailar sin fin Y hasta acá he rendido Besar así, sí Y amanecer todo Solo, solo, solo Y dame tantas velas Esta noche tengo un frío Con noches serás mío Solo, solo, solo Esta noche tan belleza Te quedaré conmigo Te quedaré conmigo Ven por acá Acércate un poco más Las cosas que te miras Nadie me las pierdas Ven por acá Acércate un poco más Las cosas que te miras Nadie me las pierdas Anochecer 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 Quiero más Las cosas que te miras 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!